Saludos pilotos, soy Ragnos, bienvenidos al escuadrón Felonier 44, como siempre, vuestro canal de simulación favorito civil y militar y en este caso civil estamos aquí como habéis podido ver en el título a estas alturas con la versión nueva del bae jetstream 32 de javier rollón este aparato que ya tiene un tiempo pero que oye os digo es uno de mis favoritos para volar en fs economy no lo tengo en propiedad porque vale mucho dinero pero os voy a demostrar cómo ganar muchísimo dinero con él simplemente alquilando los que ya hay y además que es que es una delicia lo ha actualizado a xpain 11 totalmente gratis a ver si aprende yard design yard design a ver si aprende un poquito lo que hace este hombre a ver os voy a lo cierto es que yo lo conozco no en persona pero sí que he hablado he chateado con él varias veces es un tipo fantástico pero no haría vídeos sobre sus aviones si no me parecieran buenos si me cayera bien y sus aviones me parecieran una mierda directamente no haría vídeos pero es que da la casualidad de que además de que es un tío de puta madre pues sus aviones son muy buenos y estos aunque ya tiene un tiempo los está actualizando creo este no lo sé el crj 200 si va a haber una versión 2 de pago porque va a meter muchas más cosas pero lo actualizado gratis a xpain 11 tal cual está y es muy bueno y este avión también está actualizado gratis para xpain 11 tal cual está si lo comprasteis en su día lo tendréis también y oye es un avión fantástico por el precio que está ahora de los mejores propelers que hay los más divertidos vais a ver que que bien está hecho da igual que tengas los fallos quitados si no haces bien el encendido quemarás el motor y bueno es un avión maravilloso y así que vamos a hacernos un vuelito en fs economy ganaremos dinero con él porque se gana mucho dinero con este avión y de paso veremos cómo es muy bien señores estamos en cabina así que vamos al medio de la cuestión que es lo que nos interesa vamos a fs economy porque como sabéis y los que me seguís en mi vuelo de charly veis que me estoy quedando un poco seco porque no puedo no puedo volar ese vuelo tanto como me gustaría como para ganar dinero entonces aprovecharemos este vuelo para ganar la pasta y mataremos dos pájaros de un tiro si vamos a fs economy aquí vamos a ver que en home bueno tenemos 17 mil pavos pero si vamos a ir a aircraft vamos a ver que el eco charly no en berlimba victor mi querido mi querido césar centurión ya me está pidiendo pasta veis dos mil pavos esto es lo que tengo que pagar cada mes de dinero virtual de fs economy para mantenerlo operativo y si no no me dejan moverlo ves que necesita aquí reparaciones bueno esto es el simbolito que ponen pero se supone que ahí te engloba lo que tanto reparaciones como el pago de estar ahí en plataforma y ya veis que aena te mete unas clavadas del 15 como en la vida real así que aprovecharemos este vuelo para ganar algo de dinerico y de paso mostramos el avión estamos en salamanca entonces vamos a ver my flight y en salamanca he pillado todos estos pasajeros 1 2 3 son vuelos individuales vale son 14 pasajeros este avión tiene 19 plazas por un total de 12 mil 600 dólares hay una cosa que tienes que saber cuando pilláis estos vuelos verdes quiere decir que a partir del cuarto por cada uno más que pilles luego te van a pagar a cobrar un porcentaje de tasas por eso es mejor pillar packs que vienen en negro que a lo mejor te vienen 8 pasajeros en negro porque eso es un solo pack y entonces luego no te van a cobrar más tasas por cada uno que pilles por ejemplo si se hubiera pillado 3 packs de 4 hubieran sido 12 y no me no me habrían cobrado tasas pero como los estoy cogiendo de uno en uno al final me cobra más dinero pero bueno es un buen vuelo porque simplemente tenemos que hacer 157 millas vamos a ir desde salamanca hasta las rozas son pasajeros gente que quiere ir hasta allí las rozas es un aeródromo muy pequeñito que tiene tanto una pista de tierra como otra de asfalto es bastante corto pero como este jet jet stream tiene reverso pues yo creo que podremos aterrizar bien desde allí y el que tenga que despegar luego que se busque la vida no es mi avión vemos que en salamanca estaba mirando y tenemos este maravilloso assignment vale 21.000 dólares que es lo que pasa que hay que llevar un cargo de 3.177 kilos que este avión lo podría llevar hasta denén que está en francia está pegado con bélgica son casi 700 millas náuticas entre que hagas un plan de vuelo realista son 700 y pico el problema es que si hacemos clic en este avión que es el que hemos nosotros alquilado el único que hay aquí el cabrón está cargado al 80% de fuel vale entonces al estar cargado al 80% de fuel no nos no nos deja coger no nos deja pillar ese ese assignment porque ya no tenemos no tenemos pesos y como no es nuestro avión no nos deja descargar el fuel así que mucho cuidadito con cargar fuel de más porque luego la cagaréis si el avión fuera vuestro te deja descargar el fuel pero como no es nuestro y el fuel lo paga el dueño que ya se lo han cobrado nada más que la gente lo carga pues nos han fastidiado este assignment pero también os digo que son 777 son 677 millas son bastantes horas de vuelo y aquí al alquilarlo te cobran por hora en este caso nos están cobrando 986 más el consumo o podemos pagar 1942 independientemente del consumo yo siempre pillo el drive porque tú pagas por lo que consumes y suele ser bastante más barato y este vuelo que hemos pillado ahora que hemos pillado todos los assignments my flight veis que son simplemente 157 millas deberíamos de poderlo hacer en bastante poco tiempo así que vamos a tener que pagar bastante menos de tasas y al fin y al cabo pues son 14 mil son 12 mil que luego aunque nos cobren bastante bueno yo creo que unos 8 mil de una sola atacada sí que podremos ganar bueno ahora como estamos en fs economy normalmente no tenemos tanto tiempo para planear nuestro nuestro vuelo porque vas a un aeródromo y a ver dónde sale vuelo disponible ya tenemos que ir aquí pues claro no nos da tanto tiempo como cuando estamos volando sin ningún tipo de carga de agua pues voy me apetece volar a este sitio y te da tiempo de prepararlo bien así que online flight plan el punto rg es una herramienta gratuita bastante buena para calcular los planes de vuelo vamos a ponerse desde la banca destino las rozas el airac el 1 7 0 4 vamos a decirle que la altitud de vuelo sea 1 5 0 y que vaya por aerovías de baja altitud y el avión vamos a poner el bay jet stream 41 que es el más parecido que tenemos al 32 que aquí no sale tampoco nos importa porque nos hará un cálculo de fuel y demás nos da igual porque este va cargado al 80% no lo podemos descargar que cree el plan de vuelo pues de acuerdo ya tenemos el plan de vuelo cargado como veis aquí son muy pocos waypoints simplemente tenemos que ir desde salamanca directos hasta zamora luego pillaremos la aerovía alfa 33 hasta finam y luego iremos directos hasta las rozas vale muy sencillo así que simplemente tenemos que ir abajo a go to the files hacemos clic se nos baja aquí el archivo abrimos la carpeta de explain 11 output fms plans lo arrastramos da igual que tengamos el simulador abierto él lo va a cargar exactamente igual y ya estaríamos totalmente listos bien ahora vamos a hacer un rápido vistazo a ver si tenemos las cargas las cartas de navigraf de aquí como son aeródromos tan pequeños no sé si tendremos las de las rozas en skyvector ya os digo que las rozas no sale entonces vamos a ver como veis aquí en salamanca estoy mirando y solamente tenemos estas cartas las cartas de ahora mismo estamos aquí en civil aprón vale tenemos a las cartas de parking tenemos aquí las anotaciones por si tenemos que ver alguna cosa que en este momento no estoy viendo nada y simplemente las aproximaciones y ls o board de la 0-3 y la 2-1 nada más entonces no tenemos si vamos a ver si encontramos algo en las rozas la roza no sale es un aeródromo tan pequeño que ni siquiera sale en las cartas de navigraf así que ya está vamos a lo divertido lo primero es abrir aquí la cabina la ventanita porque es que hace bastante calor en cabina lo siguiente que tenemos que hacer que es algo que la gente no hace y dice es que no me funcionan los controles es que hay que desbloquear los controles de aquí si no desbloquear los controles no funcionan ahí está tenemos superficies de control por lo menos dentro de cabina luego no se mueven fuera porque no tenemos energía hidráulica pero es que ya se mueve perfectamente esto y los pedales también y antes de iniciar motores vamos a iniciar fs economy así que x-economy open x-economy lo veamos empezamos vuelo ya tenemos todos los asignments cargados taca 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 y cerramos ahora a partir de ahora ya nos empiezan a cobrar este este avión no es nuestro entonces a partir de que empezamos el vuelo aquí el dueño empieza a ganar dinerico así que no podemos empezar a perder mucho el tiempo vamos a iniciar motores lo siguiente que vamos a hacer es cerrar la puerta de fuera puerta cerrada este avión da igual que tengáis los fallos o no tenga los fallos simulados si no lo haces bien vais a quemar los motores es bastante divertido así que vamos a ver si lo hacemos bien bueno tenemos cargado ya los asignments vamos a ir a la parte de arriba vamos a iniciar como estamos en ground power es importante no tirar de batería porque se descargan enseguida así que ya que estamos conectados a tierra conectamos ground power estamos conectados a tierra no ahora estamos conectados a tierra está empanado ahora sí ahora hemos puesto no sé por qué se me había desactivado antes vale ahora sí que estamos conectados a tierra al menda este no lo voy a poner porque es que me da mal rollo esa cara de psicópata que tiene así que mejor vamos a volar solos que me siento un poquito más cómodo tenemos las luces de cabina aunque esto no serían cabina sino que aquí estarían todo así sí que no estamos llevando cargo estarían aquí los 12 o 13 tíos que tengo 14 tíos están aquí ya subidos les encendemos las lucecitas para que vaya bien estoy ya de un vuelo anterior que lleve cargo no pero en este sí que estamos llevando sí que estamos llevando pasajeros además si os fijáis había puesto esta skin de metalizada porque iba a ser un vuelo de cargo y finalmente no podía hacer el cargo que era el de los 21 mil dólares porque no me llega por el fuel así que bueno vamos a dejarnos con esta con esta skin metalizada y ya está bien volvamos a lo que nos interesa clicamos aquí vamos arriba bien hemos conectado ground power y estamos conectados a ground activamos aviónicas vamos a activar las luces del panel de instrumentos luces de emergencia preparadas seatbelts bien vamos a poner las picos y las nav vale va 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 es importante que pongamos antes de iniciar motores vamos a poner para los triáulicos y vamos a poner los fuel boost izquierdo y ahora ahora están puestos izquierdo y derecho vamos a comprobar que tenemos presión de combustible bien tenemos presión de combustible como no lo hagáis bien ya os digo que os lo cargáis eh vamos a las aviónicas vamos a poner aquí la altitud primero le vamos a poner 8000 pies el transponder lo vamos a dejar a 7000 ahí está 7000 activamos gps vamos a cargar el flight plan que hemos arrastrado a la carpeta como veis funciona perfectamente seleccionamos cargamos y si hacemos clic aquí y alejamos veis que ya tenemos perfectamente el flight plan cargado vamos a avanzar suavemente las rpm en posición taxi ahí está el paso de élite aquí vamos a dejarlo más o menos por aquí esto nos aseguramos de que está en ground and idle todos los aires acondicionados apagados vamos al panel de arriba vamos a poner vamos a iniciar el motor automático hay una manera de iniciarlo manual que es muy bonita pero no lo voy a hacer vamos a activar estos de aquí que son los computadores que creo que hacen que funcione el modo automático de iniciar el motor y que evitará que nos carguemos el motor aunque ya os digo que no tengo mucha experiencia con este avión lo volé mucho en su día pero se me ha olvidado bastante es un avión muy divertido y se lo recomiendo a todo el mundo los oil cooler flaps los vamos a dejar abiertos de momento luego los dejaremos en automático vale pues en principio ya está reseteamos los generadores y en principio estaríamos listos para iniciar motores así que vamos a empezar por el motor derecho ya que tenemos en este lado tenemos la todavía tenemos activada la gpu seleccionamos motor y iniciando iniciando vamos aquí no tiene que pasar la egt de 6000 de 6500 vale ya comienza a estar estable nos vamos arriba nos vamos arriba activamos el modo transfer reseteamos el bus reseteamos el generador y activamos generador de acuerdo todo estable panel de acuerdo vamos con el motor izquierdo todo esto hay que hacerlo con la gpu puesta eh cuidadito de hacerlo sin la gpu por cierto el camión este de combustible que ya lo tenemos cargado le podemos decir que se vaya ya que se vaya el cambio de combustible motor izquierdo seleccionado motor izquierdo iniciándose vamos a cerrar estable reseteamos el bus reseteamos generador activamos generador todo correcto activamos batería desconectamos grupo de tierra de acuerdo todo bien quitamos los calzos ya esto ya no lo necesitamos tenemos el freno de estacionamiento vamos a mirar el sistema de aire acondicionado vamos a ponerlo en modo activamos el aire acondicionado activamos la temperatura en automática vemos que aquí hacen estamos hace fresco 12 grados ahora veremos que al ponerlo automático vamos a ponerlo el el air flow en 6 en 7 ya veremos que ya automáticamente va subiendo poco a poco la temperatura hasta estabilizarse en 25 grados vamos a comprobar las superficies de control según según ivao tenemos tenemos viento 1 0 0 a 11 nudos y tenemos eh qnh 1022 es que este avión no lo pone en qnh lo lo pone la otra y es un rollo tener que hacer la conversión el aire nos viene vale tenemos viento cruzado vale tenemos viento aquí así que nos da igual vamos a salir desde esta cabecera porque nos da exactamente igual viento cruzado tendremos que tener cuidado y si hacemos clic aquí nos va a venir también el qnh que aquí ya nos viene eh 3 0 1 8 que es el que usa este avión así que simplemente tenemos que irnos aquí 3 0 1 8 altímetro calado y estaríamos listos para taxi aquí lo único aviso que nos queda es el de protección de stall así que lo vamos a activar protección de stall derecho izquierdo luces de taxi no tenemos ningún aviso y vamos a poner los flaps en posición despegue ahí están flaps en posición despegue y nos vamos a cabecera de pista señores vamos a tener un buen viaje muy bien antes de llegar a pista tendremos ya que haber hecho ves cosas de no coger este avión con mucha frecuencia activamos el yaw damper para que funcione el piloto automático vamos a poner ya la altitud seleccionada de 8000 ah bueno hay que poner el flight director ahí está había activado el piloto automático flight director actitud seleccionada que en este caso es de 7000 voy a dejarlo en 8 no en en 9000 en 10.000 ahí está vale cuidado de no pasar el punto de espera de la pista vertical speed la pondremos vamos a poner el modo gps ya tenemos modo gps perfecto y... pondremos el modo navegación así que cuando activemos el piloto automático todo será perfecto pero os pegaremos totalmente a mano veis fijaos que tenemos viento totalmente cruzado así que tenemos que tener mucho cuidado porque el avión se nos irá a la izquierda de acuerdo aquí perdiríamos permiso a a torre para salir así que vamos a poner ya nuestras luces de... despegue y las estrobos vamos a activar el transpondedor en Charlie y vamos a pista seguimos todavía con las RPM en taxi la cabina ya está a 25 grados todo perfecto vamos a ponerse en el eje de la pista hay que tener mucho mucho cuidado de que el eje de no pase de 6500 si no quemaremos el motor en 0, así que cuidadito y vamos muy cargados de combustible así que vamos a ver que tal clavamos frenos aquí por suerte no llevamos mucho peso pero bueno subimos las RPM en posición flight ahí estamos a tope aseguramos que los flaps están en despegue aquí tenemos el take of trim lo vamos a poner un poquito hacia aquí ahí está ahí en el verde perfecto pues nada estamos listos powerset soltamos frenos llegamos el EGT hasta 6500 ahí está cuidado de no pasarnos opa vamos a ir ganando velocidad empujamos un poquito la palanca para que no se ponga sobre las dos ruedas vamos con mucho peso así que vamos a ir cogiendo velocidad 130 nudos v1 rotate v2 ascensor vertical positivo tren dentro estamos pasando sobre el localizador vamos a mirar un poco hacia la izquierda que es hacia donde tenemos que ir vamos a mirar un poco hacia la izquierda que es hacia donde tenemos que ir seguimos todavía con flaps de despegue vamos a activar el piloto automático ahí está el piloto automático activado vertical speed la subimos hacia arriba se hace a mano así metemos flaps ahora baja el morro del avión subimos todavía más la vertical speed bien 6800 altitud de transición así que vamos a volver a dejar esto en 2992 ahí está altímetro estándar continuaremos hasta 15.000 y bueno sube bastante bien la verdad es un avión que tiene un rendimiento buenísimo vamos a poner aquí por si acaso porque hacía bastante frío en tierra así que vamos a poner los antihielos en las alas y los dejamos en automático creo que esto se hace así y aquí vamos a activar esto que nos dirá la ground speed ahí está nos dice que llevamos 184 nudos de ground speed vamos a bajar un poco la vertical speed que es bastante vamos a dejarla en 800 a partir de aquí aquí vamos controlando que no se nos vaya cayendo el avión de acuerdo de acuerdo pues estamos prácticamente sobre zamora como podéis ver aquí que sería el primer punto de nuestra sid si lo podemos llamar sid vale estamos ya a 13.000 pies esto sube muy bien conforme va subiendo es recomendable si miramos aquí abajo ir bajando un poquito el paso de hélice vale yo le he bajado un pelín y el avión se va a comportar muchísimo mejor conforme vayáis ganando altura esto lo podéis ir viendo aquí como referencia en la ground speed tener una ground speed de 200 nudos está bastante bien pero sobre todo tenéis que tener un vistazo en la real en la indicada vale porque esto es lo que puede hacer que podéis entrar en pérdida en este caso estoy bajando no convendría bajar de 160 vale así que voy a bajar un poquito la vertical speed que estoy voy a dejar en 500 venga ya estoy virando para el primer punto aquí a 500 está bien porque ya estoy prácticamente a 14.000 los últimos 1.000 pies que suban a 500 volverá a subir otra vez la velocidad indicada y así no tenemos ningún problema bueno vamos a investigar un poco sobre el aeródromo de las rozas en lugo porque no aparece en las cartas de aena porque debe ser muy pequeñito mira esto ya nos indica que estamos a 1.000 pies de llegar a la altitud este es el aeródromo de las rozas así que vamos a ampliar aquí estoy usando la x flight planner.net que también es gratuito no hace falta que haga nada simplemente es porque me permite más o menos tener un vistazo del aeródromo de las rozas entonces hacemos clic aquí y nos va a decir que es una pista bastante corta vale 1.444 pies a ver yo creo que podremos llegar aterrizar aterrizamos seguro ahora despegar amigo el que tenga que despegar este avión de allí me va a cortar los huevos en principio podría despegarlo con poco combustible y poca gente y flaps 20 grados pero bueno yo he venido aquí a hablar de mi libro digo a ganar dinero entonces voy a ir hasta la roza los voy a llevar allí y luego el que tenga que sacar el jet stream 32 de las rozas amigo pues que lo saque como pueda vamos a poner vista satélite y vale vamos a ver tenemos la pista 04 y la contraria la 22 es cortito de cojones eh pero bueno con los reversos y haciendo un buen landing podremos hacerlo este aeródromo no lo tengo en explain tenemos una especie de aeródromo por defecto que es el que saldrá aquí evidentemente cuando voléis en FS economy os hacen ir a unos aeródromos perdidos que es muy difícil que tengáis ese escenario real en el simulador pero bueno nos ha tocado ir a las rozas pues iremos a las rozas como veis aquí tiene una pequeña piscinita y demás pero todo esto no nos saldrá cuando lleguemos vale la pista y eso sí que será realista y estará donde donde supuestamente tiene que estar pero esto otro no no Número 2 Número 2 Así que hemos pasado esa zona montañosa Que está por aquí Y podemos iniciar nuestro descenso Así que bueno, ahora ya pues Como no estamos controlados Pues bueno, pero vamos Lo suyo sería pedir permiso para empezar el descenso Y demás Así que para el descenso Vamos a volver a poner nuestras RPM En posición máximo Bajamos un poquito La potencia del manifold La EGT la vamos a bajar a 6 Para que no se envale mucho esto Y vamos a bajar nuestra altitud A 8000 pies Ahí, 8000 pies Vertical speed Altitud seleccionada Y bajamos la vertical speed A unos... Ahí está Vamos bajando A unos 1000 2500 Y controlamos que no se nos envale mucho el avión El tema es Esto es como los coches Y los puertos de montaña Cuando bajes el puerto Tienes que ir a la misma velocidad A la que lo has subido ¿Vale? Si subes un puerto de montaña A 110 No lo bajes a 160 Lo bajas a 110 Porque si no Te irás a tomar por culo Pues aquí igual Hemos estado subiendo Hombre Podemos permitirnos el lujo De bajar un poquito más rápido Que hemos subido Porque nos pesaba el culo ¿Vale? Pero si la velocidad crucero Era de 260 como mucho Pues bajaremos a 260 como mucho Yo en este caso voy a bajar Estoy bajando a 235 De ground speed Y de indicada Pues a unos 200 Como veis Bien, ya estamos virando Hacia El punto final Y aquí nos dice exactamente Que lo tenemos a 41 Epa Lo pongo aquí 41 millas náuticas Aquí está Vamos a ver la meteorología Que tenemos allí Así que espero que salga aquí Porque es que es tan pequeño Según Ibao En las rozas No hay Metar León está al lado Lima Eco Lima November Vale En León sí Y tenemos 9 nudos 070 9 nudos 070 Que no quiere decir Que vaya a haber lo mismo Pero bueno Como veis aquí están las rozas ¿Vale? Vamos a mirar en León A ver si coincide Lo que os he dicho Que había 9 nudos Y aquí te dice Viento ligero y variable 9 nudos Yo no diría que son ligero y variable El altímetro sí que está más o menos bien Ligero y variable De 070 Quiere decir que viene de aquí Así que Si nosotros vamos aquí No creo que cambie tanto la cosa Utilizaremos esta pista ¿Vale? Y aquí nos dice que el altímetro Está 3015 En 25 millas Y todavía vamos a 10.000 pies Vamos a bajar todavía más Encendemos ya nuestras luces de aterrizaje Vamos a bajar bastante más nuestra vertical speed Por lo menos a 2.000 Motor casi al ralentí En cuanto a manifold Pero nos frenamos haciendo prop wash Con las hélices Nuestra velocidad indicada sigue siendo correcta Nos superamos los 200 Ahora ya sí que estamos bajando bastante rápido Vamos a poner la altitud a... Sí, 4.700 4.500 Está bien Sin bajar de esa altitud Tenemos buena visibilidad de todo Bien, estamos a 12 millas de las rozas Estamos a 4.000 Aquí se va a estabilizar Estabilizándonos Vamos a volver A frenarnos un poquito Y dejar nuestra velocidad en 190 más o menos Porque ya que vamos a tener que volar a mano Pues por lo menos tendremos visual Un poquito de dónde está el aeródromo A ver, la pista sería la 0.4 Así que vamos a poner aquí En el curso Para tener la referencia 0.4 A saber que la pista la tenemos cruzada Simplemente como referencia Para luego El heading Este es el heading Luego iremos volando en modo heading Y luego iremos totalmente manual Bien, a esta altura más o menos se ve la pista Pero hasta que no tenga visual de ella No voy a bajar de 4.000 Sí, venga Vamos a bajar a 3.500 Bajando a 3.500 1.80 de indicada Ya casi la indicada y la real Es la misma Conforme estamos más cerca del suelo Recordamos que el aeródromo este Estaba más o menos a 1.400 pies Más de 3.500 No voy a bajar Sin desconectar el piloto automático Tenemos que estar a punto de llegar Ya lo tenemos ahí La pista la tendremos cruzada Pero quiero tener visual Voy a pasar ya a modo heading Porque no quiero pasar por encima del aeródromo Y voy a poner un punto de flaps Un punto de flaps Ahí el avión tiende a subir Bajará nuestra velocidad Corrijo un poquito Con el motor Y así podremos ir a unos 160 nudos Más o menos Mira, ahí está Aquí está ¿Veis? No tengo edificios Bueno, aquí hay unos edificios por defecto Entre los pinos Pero no tenemos taxi Tendremos que ir un poco por el campo A ver si vemos el Windshock No, esto no es el Windshock ¿Dónde está? No tenemos El Windshock Aquí Vista de halcón Vista de halcón Vale, un poquito de viento Casi no hay viento Un poquito de viento cruzado parece que hay Pero teníamos razón Vale, vamos a virar Para no pasar por encima Así que Viramos rumbo de pista Un poquito más allá de rumbo de pista Así jamás la cruzaremos Vamos a rodearlo Y luego entraremos Se da un aterrizaje interesante ¿Veis? Aquí está la terminal Bueno, se puede llamar terminal Esto es del Global Coño, una avioneta Esto es algún plugin que tengo Que me genera aquí avioncitos Pero bueno, no es ningún player Esto es simplemente que aquí hay un aeroclub ¿Vale? Lo que no está No han puesto la taxi desde aquí hasta ahí Pero bueno Este avión puede con todo Bien, nos vamos a alejar unas cuantas millas Antes de hacer el giro 180 es una buena velocidad Vamos controlando con flaps de aproximación En la última etapa de flaps Se desconecta el piloto automático Solo Así que eso hay que tenerlo en cuenta Vale No hay ningún board ni nada en esta zona Pero bueno Tampoco lo necesitamos Vamos a ir mirando ya Tomaremos esto como referencia Vamos mirando rumbo norte Si veremos el aeródromo por aquí Ahí lo tenemos Vamos mirando rumbo 3-0 Rodeando el aeródromo Muy bien Estamos tramo-viento cruzado Bueno, no es un tráfico Esto que estamos haciendo Pero bueno Vamos a volar así durante 60 segundos Más o menos Ahí está Y ahora viraremos para tramo-viento en cola Todo esto sin controlador ni nada Pero bueno Nos acostumbramos a hacerlo así Para cuando volemos online Vale, ya está Ahora vamos a volar Y nos vamos a poner el heading Justo Donde tenemos El curso Aquí Así sabemos que haremos justo El tramo-viento en cola Tramo-viento en cola Izquierda Vale Pista a la izquierda Ahora tenemos viento en cola A ver, en cola no está Porque está un poco cruzado Pero bueno Teniendo en cuenta que la pista activa Sería esta Y ahora sí que nos vamos a alejar Bastante Una vez que lo perdamos de vista Contaremos unos 60 segundos ¿Veis que divertido es este avión? No sé que hacéis que no lo compráis ya Os juro que no me llevo comisión Pero no os puedo engañar Que Javier Rollón me cae bien Porque lo conozco Pero eso no quita Porque si me cayera bien Y su avión no me gustara Pues no haría un vídeo Pero Me cae bien Y su avión me gusta Pues hago un vídeo Y este lo compré Lo compré Lo compré mucho antes de conocerlo Vaya que no me he tomado una cerveza con él Pero he chateado con él Hostia ¿Qué me hago? Bueno Aquí viene lo más divertido Justo cuando lleguemos a Cabecera Aquí tenemos el ala Empezaremos a contar Esto en el CS es muy divertido hacerlo Con un FD5 Así que vamos a hacerlo Pues con Con un maravilloso Vaya Jetstream 32 Y justo cuando estemos Ahora vamos a mirar para Para tramo base Todavía no Vamos a que esperar bastante Para tener distancia Para tramo base Y cuando ya estemos mirando para final Desconectaremos Desconectaremos piloto automático Voy a poner otro punto de flaps Aquí estamos Flaps 20 Y ahora ya bajará la velocidad A unos 160 Ves que Cabecea el avión Empieza a compensarse solo Vete un poquito más de potencia al motor Así nos va a ser mucho más fácil Hacer la aproximación Velocidad indicada 150 Una buena velocidad Antes de llegar a esa ciudad Vamos a virar ya Para tramo base Que será rumbo 1-3 Todo esto que nos alejemos del aeródromo Está bien Vale Virando para tramo base Ahí está Y tenemos que ver el aeródromo Ahí está Aquí está Todo el rato viendo el aeródromo Vale chicos Ahí está No sé si en el vídeo Se renderizará igual Pero aquí lo vemos Vale Y ahora ya vamos a virar para final Virando para final Y ahora ya es cuando Bueno si hubiera un tío en la torre Pues le pediríamos permiso Patatín patatán patatán patatún Vamos a bajar un poco la velocidad Ahí está Aquí veo el aeródromo Desconectamos Piloto automático Ponemos flaps full Bajamos tren de aterrizaje Volamos a mano Y vamos a mantenernos Estamos un poco altos Pero nos da tiempo de frenar Comprobamos tres verdes Tenemos tres verdes Flaps abajo Tenemos flaps abajo Paso de aterrizaje Al máximo Vamos controlando Es una pista corta De narices Espero que me salga bien El aterrizaje Sobre todo porque Hace que no aterizo Con este avión La tira Vamos a ir tirando El compensador Como veis Voy bajando el compensador No sé si se verá aquí El elevator aquí Lo voy bajando Para no tener que luchar Con el avión Cuanto más compensado Estén mejor Tirando más de la palanca Velocidad 140 Este avión toca bien A unos Epa Hostia Hay que tener mucho cuidado Con eso Ha activado la reversa No sabía que se podía Activar en el aire Pues mucho cuidado Con eso Activar la reversa En el aire Ojo Ahí está bien 130 Pues mucho cuidado Con eso chicos Si tiráis la palanca Hacia atrás del todo Activa la reversa En aire En otros aviones No deja Ahí tenemos la pista 400 Qué pequeña es esta pista Joder Ahí hay una valla Justo en cabecera Como me gusta eso Por suerte en X-Plane Las atraviesas Pero tío No pongas una valla Tan cerca del aeródromo Macho Esto lo hace solo X-Plane Frenos 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 Uh, ha habido que forzar ahí, eh, chicos Ha habido que forzar ahí Vale, ponemos el paso del dice en posición tierra Libramos por aquí Frenamos Ahí está en posición taxi Y freno de estacionamiento Muy bien, señores, pues estamos en cabecera Y os voy a contar una anécdota muy graciosa Me había ido hasta la terminal, que está más o menos allí Para que terminara el vídeo de una manera muy bonita Y una vez allí, pues resulta que no me terminaba el vuelo FS Economy Le daba aquí a FS Economy y no terminaba el vuelo Y es porque no había terminado de apagar bien los motores Había bajado hasta abajo lo que es las RPM Y como tengo el sonido muy bajo Pensaba que se habían apagado Pero hasta que no desconectas las hidráulicas de aquí No se apagan del todo los motores Y entonces FS Economy detectaba que seguías consumiendo combustible Y no acababa el vuelo Así que ahora sí, vamos a irnos a FS Economy No es tan bonito acabarlo aquí en cabecera de pista ¿Por qué me he venido a cabecera? Porque pensaba que FS Economy no detectaba que estaba en las rozas Por haberme alejado tanto de la pista Y he vuelto a cabecera Pero no era eso Era que tenía el motor todavía un poco encendido Las aspas se movían un poquito y detectaba que estaba encendido Así que aquí sí que acabamos el vuelo Vale, perfectamente todavía Nos ha costado una hora y veinticuatro Porque he perdido un poco de tiempo aquí O sea que solamente nos van a cobrar una hora y un poquito De tiempo de vuelo Y vamos a ver un poquito qué es lo que hemos hecho Bueno, no habéis visto la secuencia de apagado Porque me he vuelto loco apagando todo Pero si os pasa eso Acordaros que tenéis que apagar aquí los hidráulicos Y mucho ojo si apagáis los hidráulicos en vuelo Porque os estamparéis, ¿vale? Porque la única manera de volverlos a conectar Es con los motores apagados Si no, no se puede Entonces, bueno, pues aquí estamos en cabecera de las rozas No vamos a ver la terminal genérica que tenemos Pero es lo de menos Vamos a irnos a FS Economy A ver qué es lo que hemos hecho Bien, fijaos, aquí me aparece el último vuelo Fijaos, este de Málaga a Palma Es el último que hicimos con la Centurion, ¿vale? Que cobré 4.000 y pico Pero me costó 3 horas y 20 Aquí simplemente con 1 hora y 24 Y eso que el avión no es mío ¿Vale? He ganado 7.210 limpios Limpios Ahora vamos a ver cómo ha sido esto, ¿vale? ¿Por qué si en realidad eran 14.000? Pues muy fácil O sea, 12.000 De los 12.000 brutos, ¿vale? Me han cobrado 9.000 Bueno, el total de rent Ha sido de 1.395, ¿vale? La hora y 20 Lo que me han cobrado El fuel que me han cobrado Ha sido 326 Lo bueno de ir con un avión De estos propeller de hélice Es que el fuel es muy barato Y consume muy poco fuel ¿Vale? 141 de el tipo que teníamos al lado En este caso necesitamos personal de cabina Así que le pagamos 141 dólares Por este vuelo Y nos han cobrado 1.260 Del Grand Cru Por haber aterrizado en este aeródromo Y 1.764 Vale, estos 1.260 Quiero que veáis Que es lo que te cobran Es un 10% de las ganancias totales Siempre En cualquier aeródromo Da igual que sea uno pequeño Que uno grande Si vais a ganar 12.600 Os van a cobrar el 10% ¿Vale? Así que aquí la clavada Ha sido de 1.260 Pero el booking fee Que me han cobrado 1.764 Eso es lo que os he dicho al principio Como eran 12 assignments ¿Vale? Por cada uno que pasa por encima de 4 Te van sumando un porcentaje total Que bueno Los gastos totales Han sido de 3.461 Y esto es el bonus de distancia Que te pone el tipo Porque lo estamos alejando de la base Si lo acercamos a la base Te lo descuenta Si lo alejas de la base Te lo cobra además Bueno, el caso es que hemos ganado 7.270 Que oye, pues no está nada mal Para un vuelito de 1 hora 7.000 Así que podéis haceros un vuelo de 1 hora Y ya tenéis un montón de pasta Pues si tenéis aviones Como en mi caso de FS Economy Pues para tenerlos Por lo menos 3 meses Sin tocarlos Sin ningún tipo de problema Así que ahora ya puedo ir Mucho más tranquilo Con el vuelo de Charlie Sin necesidad de coger pasajeros Y desde Palma Me puedo ir muy 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 lejos Hasta Alemania casi Para seguir avanzando En mi viaje Porque si no Tardaría muchísimo Y nada más Me despido así Con esta vista de la terminal genérica Como veis Esta es la terminal Que había pegado aquí No tenemos ni calle de taxi Ni nada Y va a acabar el vuelo aquí Pero bueno Lo acabamos aquí en Capicera Este puntito somos nosotros Espero que os haya gustado el vuelo Seguiré alternando Civil con militar Y bueno Si os ha gustado este By Jetstream 32 Que sepáis Que es un avión antiguo Pero que está perfectamente Actualizado para X-Plane 11 Que es un avión Super super divertido De llevar Que es un avión Que os va a ganar Os va a dar de ganar Mucho dinero En FS Economy Simplemente alquilándolo No hace falta que lo compréis Como he hecho yo Y que aunque no lo tengáis En FS Economy Pues es de estos tipos de aviones Que son muy divertidos de llevar Y como hagáis algo mal Quemaréis el motor Que podéis aterrizar En cualquier tipo de pista corta Como he hecho yo Que son ideales para FS Economy Y que está muy bien Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!